Y vamos a arrancar eso con el debate. ¿Sí lo viste ayer el debate a la gubernatura del Estado de México? Los ratos que pude mantenerme despierto, Nacho, porque vaya que estuvo aburrido. Y en realidad no fue debate, fue una disertación de propuestas y ya. La verdad fueron como cinco minutos nada más de discusión, menos, ¿no? Como tres minutos de debate. Sí, fue completo absolutamente para el olvido, ¿no? O sea, después del primer debate de la gubernatura, en donde hasta la moderadora se metió en contra de Delfina Gómez. Y la verdad es que hubo muy fuertes reclamos. En esta ocasión, caray, Delfina estaba leyendo. Y Alejandro Morán parecía que tenía teleprompter. Y nada más dijeron cosas y propuestas. Y no hubo, no hubo absolutamente casi ningún tipo de interacción entre ellas. Y aquí hay que tener claro que cuando hay un debate, los que se lanzan a tirar a matar son los que están abajo, evidentemente. Son los que quieren cambiar las cosas. Son los que revelan, ¿no? Los fotos comprometedoras, documentos de corrupción, ¿no? Ese tipo de cosas. Son los que están atrás. Y los que están liderando, al contrario, no creen que pase absolutamente nada para que no haya ninguna sorpresa. Entonces, pues al final, Delfina Gómez viene a defenderse y Alejandro Morán llegó, debe llegar a atacar. Y sí me sorprendió, Mau, de que Alejandro Morán, la verdad es que llegó, pues también a no hacer nada, ¿no? Ella tenía que atacar a Delfina. Era su rol. Como muy bajo del, no tiene nada que perder, puede decir, lo que sea de Delfina. Al final, ¿qué va a perder? Nada. Y al contrario, Mauricio, llegó muy dócil, muy domada, como que ya le hubieran dicho a Alejandro Morán, ¿sabes qué? Esta roya se coció, ya no te pelees más con Delfina, ella va a ser gobernadora, mejor sálvate, no te pelees con la futura mandataria, no le hagas que tenga algún tipo de resentimiento, y como que tiró la toalla. Así yo lo vi, Mauricio, Alejandro Morán, que aparte no tiene ningún tipo de emoción ni nada, como que está absolutamente liquidada. Ya como que esto ya se coció. Sí, le faltó, como dicen estos menesteres de las elecciones, le faltó contraste, ¿no? Alejandro Morán tuvo que haber, sí, hablado de sus propuestas, pero también tuvo que siempre haber soltado, pues ahí, un dardo por aquí, un dardo por allá. Cuando hablas de corrupción, sacas esto, cuando hablas de seguridad, sacas lo otro, y ahí vas, ¿no? Obligando a que la otra candidata, cuando menos, responda algo, se defienda. Pero no, no, tampoco sucedió. La verdad es que la moderadora, bueno, pues sí, ahora sí, centrada. Tampoco tuvo chamba, porque, pues honestamente, como lo venimos mencionando las candidatas, pues no. Pues Delfina no tenía razón estratégica para irse en contra de Alejandro Morán. Como dices tú, Nacho, la prista era la más necesitada de este contraste, pero pues tampoco lo hizo. Entonces, realmente la chamba para la moderadora fue bastante sencilla. No tuvo ningún sobresalto en el manejo, digo, eso es bueno también en el tema del debate, pero tampoco a ella la pusieron, ¿no? La presionaron así en una discusión intensa entre candidatas que la llevara a tranquilizar los ánimos. No, tampoco hubo nada de eso. La verdad es que, pues sí, bastante aburrido el debate. Nada más el único tramo que se ha reseñado es el tema cuando le dice Alejandro del Moral que mató a los perritos y responde ahí Delfina que, pues, está frustrada, ¿no? Porque no suben las encuestas y ya. Eso, y eso que fue cerca también del final. No hubo más. Pero bueno, lo importante es que se cumple también ya esta aduana que es parte del proceso electoral en el Estado de México. Y ahora sí, toda la atención centrada en el cierre de campaña y como es normal y natural en el día de la elección. Así es, ¿no? La verdad es que yo honestamente veo, pues, ayer Alejandro del Moral ya concedió la victoria a Delfina Gómez. No vamos a ver honestamente lo en el 2017. Ahí sí, te acuerdas mucho cuando cubrimos los debates, los dos en vivo. Este, y también esta, había siempre la, estaban cerrándose las encuestas, ¿no? La posibilidad de que hubiera un fraude y todo esto, todo esto se comentó mucho. Llegó el premio, o sea, había mucha animosidad en el Estado de México. Ahorita no hay, ¿no? La verdad es que sí hay una, creo que total certidumbre del PRI, que es el grupo de Tlacomulco y de Delfina y de Morena, de que, bueno, ya esto está resuelto. En común de las cosas, bueno, hablando de esto, de todos modos, Alejandro del Moral, no, digo, no le fue tan bien. Porque acabando el debate, sí hubo alguna cuestión relevante. La abucharon a la salida y la verdad es que sí, estuvo muy fuerte de esto. Vamos a verlo. Y si dan cuenta, la mayoría de los que estaban afuera del debate eran gente de Morena, la verdad es que no había gente del PRIAN. Bueno, sí se ha quedado cada vez más sola. Yo creo que esta elección va a acabar muy parcial de Tamaulipas. Porque dicen que Delfina gana como por 60, yo creo que gana por 70 puntos fácilmente. Y bueno, la verdad es que, pues ya, aquí sí podemos decir que se acabó una época que arrancó hace mucho tiempo Carlos Han, que es el grupo de Tlacomulco. Y bueno, ya se ha terminado esta época del grupo de Tlacomulco. Delfina está a punto de enterrarlo. Pues sí, ojalá, ojalá se dé ya este cambio allá en el Estado de México. Hace muchísima falta también que ya, pues, se emprenda un nuevo camino. Yo no sé, Nacho. La verdad es que yo no todavía me gustaría sentarme tranquilo y decir, ya se logró. Porque, pues, van a pelear hasta el final. También hay otro objetivo para ellos que, pues, va a ser muy relevante. Que es blindarse, blindar ellos, sus negocios, blindar lo que han construido durante tantas décadas. Y es el poder legislativo. No sé si haya votación de diputados también, pero básicamente lo que van a hacer, si no pueden ganar la gubernatura, van a hacer lo posible para tener los famosos contrapesos, ¿no? En donde no tenga control del fin del legislativo, en donde no tenga control de las alcaldías, ¿no? La mayoría siga siendo opositora. Es decir, ellos, yo creo, van a hacer todavía todo esto posible, lo posible para robarse la elección. Entonces, yo no estaría todavía tan tranquilo sobre este tema. Ya hoy inició, después del debate, una campaña mediática. Nacho, empiezan a decir que ya Alejandra Morales está a menos de cinco puntos de Delfina. Ya empiezan con esto. Y esto es lo que vamos a escuchar al cierre entre chayoteros, programas de radio y todo esto. No lo duden, o sea, ya empiezan a decir, es que las encuestas de Delfina eran pagadas, las verdaderas dicen que ya llegamos. Que eso es lo que viene diciendo Alejandra del Moral. Ya te alcancé, ya te alcancé. No sacan ningún dato, pero dice, ya te alcancé. Pero esos los van a sacar los chayoteros. Entonces, yo creo que esto, Nacho, hasta que no esté el triunfo en la bolsa, yo no me confío en el fraude. Y, pues, bueno, yo creo que allá también en el Estado de México lo tienen claro. En cuanto a las cosas, igual están mucho más difíciles, ¿no? Allá sí están las cosas para jalarse los pelos. Y, bueno, aquí interesante es, acuérdense, Mario Delgado, has presionado a los partidos PT y el Verde. De que, bueno, pues, declinan o se van a quedar fuera del 24. Y, bueno, acuérdense, el 2017 también hubo una amenaza similar, pero la lanzó López Obrador al PRD. Eso me acuerdo muy bien. Que también el PRD, en el Estado de México, tenía este, ¿cómo se llama? ¿Juan qué? A Cepeda. A Cepeda. Juan Cepeda, sí. Era el candidato del PRD. Y se estaban cerrando las elecciones como en Coahuila. Entonces, les dijo López Obrador, a ver, PRD. En ese momento no estaban peleados. Ahí es donde arrancó el pleito. Pero, PRD, es la última oportunidad. O declinas por Delfina o no vas a estar en el 2018. ¿Se acuerdan? Ahí fue el momento cumbre, clave. El PRD dijo, no, la chingada. Ah, bueno, entonces, pum, se quedaron fuera. Y ahorita el PRD es un partido de la basura. Están arañando el registro. ¿No? Y probablemente lo pierdan en el próximo año. Bueno, y en la alianza del PRIAN, el PRD es el hermano que realmente nadie quiere. Porque tomaron esta decisión. Y ahora, pues está lo mismo. Porque ahora, te repito. El PT, el PT sí declinó, Nacho. En esa ocasión, el PT sí declinó. Así es. Entonces, ahora es lo mismo. Pero, Mario Delgado lo está diciendo, pero, o sea, Mario Delgado lo está diciendo porque López Obrador lo está diciendo. Que quede claro. Entonces, ya empezamos a ver algunos, Mauricio, este, resultados. Manuel Velasco, de entrada, el verdadero líder del Verde, ya empezó a proponer ante el Verde que sí van a declinar. ¿No? Manuel Velasco anunció la posibilidad de declinar a favor de Armando Guadiana para lograr la tenancia en Coahuila. Luego que el dirigente de Nación de Morena me ha obligado a condicionar a su alianza con el Partido Verde. Esto, este, incluso en contra de lo que dijo la dirigente del Verde, Karen Castrejón Trujillo. Pero bueno, al final es Manuel Velasco el, pues, dueño del Verde. Entonces, ya empezaron a hablar sobre este tema. Y en el caso del PT, no. Ayer sacaron una, sí, ayer, una carta. El PT no dicen que no van a declinar, pero bueno, que el PT aprenda del PRD lo que le sucedió. ¿Qué dice en la carta del PT? Ante el plazamiento de unidad que se ha hecho en el tema electoral de Coahuila, queremos decir que el PT siempre está dispuesto a ello, pero en este caso lanzamos a un candidato que cuenta con apoyo a la población y estamos seguros de que representa la posibilidad de acabar con la corrupción prevista. Buena palabra. ¿Consideramos conveniente aclarar que no se trata de traiciones? Claro que sí lo son. Simplemente, como en otras ocasiones, no coincidimos. Este, dice, en nuestro caso lo hicimos porque consideramos que la figura de Ricardo Mejía es la mejor opción y cuenta con amplias posibilidades para lograr el triunfo. Lo cual es falso. El PT, como lo ha habido haciendo desde hace 20 años, continuará apoyando al presidente Obrador y ha detenido a ir en coalición en 2024. Pues sí, pero nada más que Morena igual lo deja fuera. En esta relación, dice, el PT cuenta como precandidato a la presidencia, Gerardo Fernández Noroña, quien junto con otras propuestas será encuestado y que el que salga favorecido. Bueno, pero aquí está también, finalmente, quien lo va a encuestar, lo va a encuestar Morena, ¿no? Sí. Entonces, si de repente dice Moreno Delgado, pues como no jalaste el PT, sorry, no va a encuestar a Gerardo Fernández Noroña, haz lo que quieras con él. Es una posibilidad, ¿eh? Y dejan fuera a Fernández Noroña. Ingue su. Y ya nadie va a saber realmente su posicionamiento. Porque evidentemente el posicionamiento también viene la, este, la, la, viene este, el, 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 la negociación. Y entonces pueden dejar también el PT, pues no, no te voy a encuestar. Porque el Mario del Gacho ya ha dicho, sí, voy a encuestar a Noroña en la final, ¿no? Primero van a encuestar a un montón de aspirantes, van a sacar a tres, ya sabemos a quién van a sacar, y después van a meter a Noroña. Y, pero si el PT dice, no, pues no lo voy a hacer. Bye. Y bueno, ni modo Noroña, te quedas fuera. Si quieres, renuncia al PT, te vas con el externo en una de esas. Pero como el PT, porque eso es lo que está haciendo, ¿no? El PT está usando a Noroña como palanca, pues bye, fuera. Y ahí se quedó todo. Ojo con el dato. Ya pasó una vez, podría volver a suceder. Sí, mira, el caso del PT, yo creo que Alberto Anaya, en su eterna ambición, porque aquí lo hemos dicho y lo voy a repetir, Alberto Anaya es uno de los más oscuros personajes de la política mexicana, y él, bueno, se ha colgado el Partido del Trabajo, él sigue viviendo y seguirá viviendo el presupuesto todavía cuando menos varios años más. Yo incluso aquí he cuestionado como por qué personajes como Noroña no llegan a la dirigencia nacional del Partido del Trabajo. Sería una historia completamente distinta. Y ahora, pues, está este asunto de la sucesión en donde cada uno de los partidos empieza a jugar sus cartas. El PT, yo creo que Alberto Anaya está cometiendo un error. Él está pensando que las condiciones del Partido del Trabajo son iguales que en 2018 y en 2021. ¿Y cuáles son estas? Particularmente en 2018. En 2018, el Partido del Trabajo era el partido de la 4T, aliado del presidente más fuerte, era el más grande. Sí, efectivamente, el PT. Sí, de los chiquitos era el menos chiquito. Y entonces, lo que sucedió en el PT y Morena con el PT, que fue la negociación con el presidente, es que muchos morenistas se postularon por el PT. Creo que Rocionale se postuló por el PT y varios que llegaron al Senado y a la Cámara de Diputados llegaron por el Partido del Trabajo y después se pasaron a Morena. Con esto, el PT obtuvo una importante cantidad de votos también. Bien, Anaya feliz, más prerrogativas, más espacios políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, perfecto. Y entonces, Alberto Anaya, viendo lo que sucedió en 2018, dice, ah, vamos a repetir la dosis en el 2024. Morena nos necesita. Ya lo dijo Noroña, lo dijo cuando le reclamó al presidente. Si nosotros no hay dos terceras partes, necesitan al Partido del Trabajo. O sea, también están un poco en esta actitud. Y por eso, como que también se están queriendo revelar en Coahuila. Sin embargo, la falla de cálculo es que ya no son los chiquitos más grandes. Porque el chiquito más grande que el PT es el verde. El verde es más grande que el PT. El verde tiene gubernaturas. Y además, el verde, ahorita en el marco de la sucesión presidencial y parte de la alianza que se va a dar en el 2024, es la gubernatura en el estado de Chiapas. Una gubernatura muy importante porque ahí es donde va a estar viviendo el presidente, expresidente López Obrador, en Chiapas. El verde tiene mucha fuerza, presencia en Chiapas. Bueno, ya tuvieron la gubernatura con Velasco. Y lo que están mencionando es que ellos en la negociación quieren que sea uno del verde el candidato al gobierno de la alianza. Entonces, esa es la parte que Alberto Anaya no está considerando. que ahora en lugar de que Morena diga ahora le va, vamos a usar al PT como lo usamos en el 2018, no, 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 vamos a usar al verde. Y al PT sí, lo vamos a sumar, va a ser aliados, pero va a ser aliado chiquitito. O sea, ya el PT ya no va a crecer porque el verde le puede comer el mandado al Partido del Trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque el PT, el verde, pues el verde hay que decirlo, tiene un instinto de sobrevivencia supremo, fueron aliados del PRI cuando era gobierno, aliados del PAN cuando era gobierno, aliados de la 4T cuando era gobierno, y si sabe hacer algo bien el verde es colgarse del ganador. Y en eso se lo ganan al PT, y en esta alianza o en este escenario, pues sí, cuando venga la definición en la 4T a qué partido vamos a fortalecer, van a voltear a ver al verde, y Alberto Anaya se va a quedar con Noroña, pues sí, van a tener espacios, pero van a ser ya los menos, ya no va a ser el gran partidazo que está buscando Anaya, que sea en el 2024. Así es, al final, o sea, porque lo que dicen es que necesitan al PT para tener las dos terceras partes, porque ningún partido puede tener más de 300 votos, digo, 300 diputados, aunque ganen todo, es cierto, pero no necesitas a dos partidos, con solo uno es suficiente, y ya está ahí el verde empezando a declinar, y bueno, Velasco, pues también, hay que ser honestos, es mucho más pragmático que el PT, y pues parecería, entiende mejor la situación actual, y pues ya le va a prestar el partido a López Obrador, y le va a ir muy bien al verde, pues le van a dar bien, dices Chiapas, probablemente, va a meter senadores, diputados, ¿no? Y bueno, en general, ahí va a estar bien, y el PT, se acabó, conjo con el dato, ¿no? Esto tienen que entenderlo claro, y estamos hablando aquí de política de alto nivel, no hay que quedarnos solo en Coahuila, o que les caiga mal a Armando Guadiana porque tomó fotos de Xochitl Galvez, no, 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 estamos hablando, hay que pensar más para allá, en el 2024, y evidentemente atrás de Mario Delgado está López Obrador, y estamos viendo a un Obrador que la verdad es que se ha ido transformando, se ha comido un verdadero ajedrecito, y hasta lo estamos viendo ahorita, pues con el tema que vamos a tocar, finalmente el tema de piña, y bueno, el tema de lo que está pasando el día de hoy, un montón de cosas.